Hoy vamos a reaccionar al día donde Erling Haaland metió 9 goles en un partido Algo que yo no he visto en mi vida y tú seguramente tampoco Efectivamente, 3 hat-tricks seguidos en un único partido Si metes 2 goles se llama doblete, 3 hat-tricks, 4 póker Pero que nombre le pones a meter 9 goles Pues todo esto lo hizo con su selección en las categorías inferiores contra el país de Honduras Pues aquí tenemos a Haaland, chiquitito, donde cuando era más pequeño No sé si 16, 17, 18 años Era John Cyborg, pero no tanto como lo es ahora, ¿no? Fijaros sobre todo en el físico, que ahora es más corpulento, mucho más físico que antes, obviamente, ¿no? Bueno, mete 9 goles, o sea, esto tiene que empezar ya, eso es 9, ¿eh? Es que es una locura Supongo que también habrá un 4 fallo de Honduras muy grave para que jalan meta 9 Tiene que haber muchos, ¿no? Incluso Pero bueno, vamos a ver el primer gol, como viene, me pasa la muerte, gol Ahí viene el primero Un pase legal No es fuera de juego, creo, no lo he visto yo, si no pues es por muy poco Gol, y ahí viene el primero de Erling El primero de 9 1-0 para la selección noruega Me pasa la muerte, el pierre gol, tranquilito Un gol bastante sencillo Para él que es delantero, ¿no? Vamos allá con la segunda jugada El defensa de Honduras se va a liar Efectivamente, se lía bastante La roba a Haaland No creo, ¿no? Que la meta Sí, hombre Bueno, va a tirar, ahí está Ahí viene el segundo Es que es un ciborg Es que es un bicharraco Qué barbaridad Ahí tenemos el segundo gol de Haaland La roba a él Lo hace todo él La roba Regatea, tira desde fuera Y golazo Qué bestia Qué bestia Qué máquina Dios mío, ¿eh? Ya lo verá Un ciborg 2-0 contra Honduras Y encima la mete Un poquito ahí de caño Palo Palo pegadito Ajustadita Muy buen gol, la verdad Muy buen gol Y ahí va el segundo A uno en el hat-trick Bueno, 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 bueno De hecho Lo están revisando aquí Por si es falta Y el VAR determina Que no es falta Hombre, si metes nueve goles No te puede anular uno Porque si te anulan ya uno Es una locura, ¿no? Nueve goles y un anulado Ya me vuelvo loco Sea como sea Es gol Y el VAR determina Que no hay falta 2-0 No creo, ¿no? A ver, a ver Ahí va el centro La pilla No creo, ¿no? Penalti Sí, ¿no? Es un poco claro Ahí va Es penalti Lo va a determinar, ¿eh? Son nueve goles Es que No, no le pitan penalti Bueno, bueno Un posible penalti Que no le pitan, ¿vale? Podrían haber sido más Vaya control Ahí va el segundo Ahí está Ahí va el tercero Bueno, ¿qué control? Será un poquito, es verdad Pero termina entrando, ¿no? Selecciones inferiores Como digo de Honduras Pues tampoco en niveles El de la Premier Ni el de la Liga Alemana Cuando estaba ahí en el Dortmund Por lo cual es normal Que este gol Que también el portero Podría haber salido No salga Lo meta Y convierta al hat-trick Ya van tres Penalti Esto sí, ¿no? Hombre, claro Si esto no es penalti Me vuelvo loco Ahí está La controla muy bien Ahí el portero Se pasa de salida Antes no salía Ahora se pasa de salida Le pinta el penalti Lo va a tirar Supongo que Haaland Se lo come de hecho Ahí está Y un penalti claro, ¿eh? Un penalti claro Va a meter el cuarto Ahí va el cuarto El póker Ahí mi madre El Ciborg Dios mío Nueve goles, ¿eh? Ya va el cuarto Venga, yo digo que lo tira A la derecha Bueno, a la izquierda Me ha engañado, tío Me ha engañado, chicos Yo me lo hubiera comido también La verdad Lo ha tirado muy bien Muy bien Muy buen penalti de Haaland Definitivamente De hecho lo ha engañado Muy bien también, ¿eh? O sea Es un penalti muy bonito 4-0 4 de Haaland Minuto 35 Me cago en la madre Que me parió Minuto 35 Ya había metido cuatro goles Vale Amarilla Puede ser eso, ¿no? Muy agresivo Haaland No hay nada Ahí va de nuevo La recibe desde atrás, ¿eh? Rebote Muy bien Ok Pase Otra Otro gol Bueno Bueno Vaya bestia Para esa Si la paras Te quedas tonto No hay otra, ¿eh? O sea, ese tiro Si lo paras Te mata Vaya hostia Que va todo el medio Pero es que no la puede parar el portero Va al medio, ¿eh? Pero es que ni la ve Ni la huele el portero Vaya hostia Que le mete al balón ¡Joder! Cinco goles Venga Ahí va que la recibe Nueve el 19 Y se le va Se le va un poquito 5-0 de momento Le faltan cuatro goles Para hacer historia Cuatro goles en el partido Es que tú vas a meter Nueve goles En un partido Que ya no es Ni de Benjamines Ni de Cadetes Es un partido profesional Categorías inferiores Pero de selecciones Es que es un partido Bastante loco, ¿no? Es una barbaridad Lo que ya son Es un partido ya Que no estamos hablando De chiquita tontería, ¿no? Son los mejores jugadores De Honduras De selecciones inferiores Ahí va otro gol Ahí va el sexto ¡Madre mía de mi vida! Erling Haaland Ya viene con el doble hat-trick Muy bonito gol No control Y tiro Y aquí Honduras Estaba hundido, ¿no? Honduras hundido No me voy a hacer Ninguna broma Cerca de De este juego De palabras que acabo de hacer Que podría ser tu padre, ¿no? Con esto Pero bueno Otro penalti no creo, ¿no? No, 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 no Ojo Pase de la muerte ¡Ay, la falla! Honduras 64% de posesión 14 tiros 9 a puerta Y de 9, 7 entran Y Honduras de 4 tiros 1 a puerta Muy humilde De momento van 6 goles Vamos ahí Esta sí ¡No! Y la falla Madre mía Que podría haber sido otro, ¿eh? Bueno, bueno Es que mete 9 Y te puede meter 12 Si quieres Ojo aquí Pase de la muerte No falla Otro gol de pase de la muerte Bastante claro Lo estaba pidiendo incluso Haaland Y no falla Ahí va el séptimo Si no me equivoco Oye, que a lo mejor Me estoy equivocando Y ya lleva 8 Creo que lleva 7 Creo que es el séptimo Gol de Haaland 7 Ya se enzarza Con el de Honduras Bueno, es que yo soy de Honduras Y le meto una patada O sea, llámame loco Pero yo estaría Muy caliente Muy caliente Si un tío me mete 7 goles En un partido Ahí la roban Perfecto Otro pase de la muerte Cuidado Y córner Muy bien ahí Qué gran partido de Haaland No te dejan Metiendo 9 goles En un partido 12, 15 O sea, no puede ser 10 O sea, tiene que ser Una nota extraordinaria Que supere el 10 O sea, como selectividad Que suma 14 Pase ahí bastante bueno Y es que Honduras va andando Ahí va Haaland Otro pase en profundidad Bastante bueno No creo que dé una asistencia De gol, ¿no? Igualmente lo está intentando Muy bien Desmarque y gol Uy Uy, madre mía Madre mía La que se le ha escapado ahí 8-0 Que va en este momento Honduras Y ahí va, ahí va Efectivamente Ahí va el siguiente gol Increíble Increíble Ocho Vaya 8 Nos falta 1 ¿Puede ser? Creo que nos falta Un último gol Madre mía, tío Vaya pedazo de bestia Tío, hay que estar Que tú dices No, es que esto es fácil Está consiguiendo el valor Entre los medios Si los defensas en esa zona intermedia Y a partir de regatea Y entra en el juego Luego también hace algún gol Le pasa la muerte Algún gol en el área Pero algunos goles también Son recibiendo Desde un poquito más atrás Y haciendo el solo el gol Ahí va Desmarque y penalti Penalti no No, sí Hombre, a ver Hombre, a ver Yo lo revisaba Esto puede serlo Esto puede ser otro penalti Para Haaland Ahí vamos a verlo De nuevo repetido Hombre, a ver Yo creo que sí Yo creo que sí No, no es penalti No le pitan el penalti No le pitan el penalti Pues ahora te metes En lo menos Ahí está En lo menos Mira como la recibe Regatea y tira O sea que No son goles fáciles Lo quieras o no Ahí va en lo menos Historia de Haaland 9 goles en un partido Es que es una barbaridad O sea, es algo que no he visto Y creo que no veré En mi vida Pero en Peter En 9 goles Metí yo con 10 años Al San Francisco En mi pueblo De México Bueno, ya, amigo, ya Pero aquí hablamos de un partido Profesional ya O semiprofesional de selecciones O sea, no estamos hablando De un partido De los chavales del barrio Que van ahí a pasar el rato, ¿no? Esta gente es profesional En sus clubes Y está jugando Un nivel un poquito más alto La verdad Y aquí tenemos Ahora sí que sí El noveno gol de Haaland Estaba contando mal O sea, han habido tantos goles Que he contado mal Este es el noveno Si no es el noveno Bueno, estoy loco Pero este tiene que serlo Ya sí que sí, 100% Vale, digo No me quiero que meta otro He contado tan mal No, no Bueno, me ha petado la cabeza Vale, vale No puede meter más Ha metido 9 Ahora sí que sí No he contado mal Es imposible Ya no mete más Ahí está Ahí está 9 goles en un partido Increíble actuación de Haaland Madre mía Madre mía Histórico partido 9 goles Mira, 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 mira Madre mía Ganó 12-0 al final, ¿eh? Noruega 12 Honduras 0 Partido muy duro Para Honduras Histórico para el noruego Y esto es Historia del fútbol De ahora Y de los próximos 100 años Yo creo que sí Yo creo que sí Porque Haaland no tiene mucho que hacer Es un gran delantero Que a lo mejor En estos 15 años 1, 2, 3 valores de oro Se puede llevar Y este vídeo lo recordaremos Durante mucho tiempo Así que ahora sí que sí Hasta aquí El vídeo de hoy Una vez más Me ha encantado Se me ha pasado volando Si por tu parte Has llegado hasta el final Decirte que te puedes suscribir Dándole al botón rojo Para no perderte los vídeos de fútbol Que subimos diariamente Y también dejar tu me gusta Claro que sí Que si lo haces agradece Un montonazo Para terminar No olvides Que aquí te dejo dos vídeos Completamente nuevos de fútbol Que clicando ya mismo Puedes ir a verlos directamente Así que dale Clica Porque esto termina en 3, 2, 1 No